Doctora, según las estadísticas de parte de la Secretaría de Salud, van 2.597.256 personas vacunadas. Con la primera dosis van 2.123.000 personas y con la segunda dosis 474.000. Doctora, ¿cree que con estas cifras que se han vacunado las personas hasta este momento en Honduras, se pueda alcanzar la inmunidad de rebaño antes de que finalice este año? Bueno, lo cierto es que para alcanzar la inmunidad de rebaño, el 70% de la población tiene que estar inoculada, tiene que estar vacunada. Yo personalmente, de acuerdo con las proyecciones matemáticas, no, no se va a alcanzar. Si continuamos así como vamos, no se va a alcanzar. Tendría que ser más o menos 50.000 personas que se vacunen todos los días. Mira que muy bien las campañas que han hecho llamar Vacunatón, que ya durante dos fines de semana se ha estado haciendo. Qué bien, magnífico, excelente. Es donde se ha vacunado alrededor de ciento y algo mil personas, 130.000 personas el fin de semana. Pero para que podamos tener la inmunidad de rebaño en el menor tiempo posible, en un año tendría que ser 50.000 personas diarias, no solo los fines de semana. Entonces, no, qué bien para la población, qué bien para todo el mundo que se está vacunando. Hay bastante anuencia de parte de la población. Eso está muy bien. Pero para final de año todavía no vamos a haber llegado a la inmunidad de rebaño, o sea, el 70 por ciento de la población vacunada.